Una noche al rojo vivo, redactó Emiliano Penela, la voz de Daniel Galotto, para la caldera del diablo e Independiente el gran campeón. Aunque jugó de blanco, Independiente fue pura bronca contra un arbitraje que desde antes de jugar se sabía polémico. Fue empate 2 a 2 ante Barracas, con dos goles de Matías Jiménez. El rojo, vestido de blanco, visitaba el Ducó por segunda vez en un mes, tras el fallido encuentro ante el dueño de casa Huracán, ahora frente al inquilino que es Barraca Central. Tevez sorprendió con la formación, incluyendo cuatro cambios respecto al equipo que derrotó a Argentinos tres días atrás, con Bufarini y Jiménez desde el inicio. Lo que a priori aparecía como un partido durísimo para Independiente, se abrió de golpe a los 15 minutos del primer tiempo cuando presionó sobre la salida del local. Y Matías Jiménez inclinó el cuerpo y clavó un remate al arco. Aparecían buenas conexiones entre Marcones y Neves, y Saltita manejaba el medio. Fue un suspiro, porque se vio poco fútbol en Parque Patricios. De pronto, la cuestionada designación de Lóvalo como árbitro y Lobo Medina en el bar, confirmaron la sospecha, porque una durísima entrada de Domínguez a Marcones, que debió ser expulsión para el delantero local, solo fue amarilla, y el juez ni siquiera fue llamado para revisarla. Pocos minutos después, Aguilar salió a marcar lejos y regaló un tiro libre a dos metros del área que Rosané mandó al ángulo para empatar. Y sobre la hora, Domínguez, que tenía que estar viendo el partido por TV, desde el vestuario, puso el segundo del guapo, tras una gran jugada colectiva y una floja defensa del rojo. Más allá del arbitraje, Barracas jugaba bien e Independiente estaba en una mala noche. Para el segundo tiempo, Tevez dejó de lado la idea de la rotación y mandó a la cancha tres cambios rápidos. De pie, de Mancuello, salió un centro preciso que Jiménez conectó de cabeza para comprometer al técnico en la elección de los delanteros. Con el correr de los minutos, el diablo pareció conformarse con el empate y la posibilidad de pelear por más. La bronca y la polémica aún se vían. Independiente formó Rodrigo Rey Julio Bufarini 22 minutos del segundo tiempo, Mauricio Isla Felipe Aguilar Joaquín Lazo Damián Pérez Iván Marconi Amonestado Gabriel Neves 12 minutos del segundo tiempo, Federico Mancuello Lucas González Álex Luna 12 minutos del segundo tiempo, Santiago Tolosa Ignacio Maestro Puch 12 minutos del segundo tiempo, Gabriel Ángel Álvarez y Matías Jiménez 41 minutos del segundo tiempo, David Martínez Director técnico, Carlos Tevez Suprentes Diego Segovia, Adrián Esporgo, Ayrton Costa, Juan Ferdorco, Johnny Quiñones, Javier Ruiz y Diego Tarza Redactó Emiliano Penedas La voz de Daniel Galoto Para La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón La voz de Daniel Galoto 베�oró ... Gracias.